Aquí yo tengo una rutinita para todos ustedes, de gente que le dicen de una forma, y ustedes me van a preguntar por qué. Por ejemplo, a Fautomata le dicen el moquito. ¿Por qué? Porque para que deje de chupar hay que matarlo. A Ivón, a Ivón le dicen la aceituna. ¿Por qué? Morena, chiquita, pero igualmente todos la quieren comer. Está bueno. A Mia le dicen el álgebra. ¿Por qué? Porque está llena de operaciones. A Laverne le dicen la avioneta fumigadora. ¿Por qué? Porque lleva el veneno abajo del ala. A Nuria le dicen la bioquímica. ¿Por qué? Sigue analizando toda la porquería de los demás. A Domingo Batista le dicen caja fuerte. ¿Por qué? Nadie le encuentra la combinación. Es fuerte. Es difícil. Oigan esto. Dios no perdone aquí. Al boli le dicen el carbón. ¿Por qué? Porque se prenden todas las parrilladas. Al pachá le dicen el chicle. ¿Por qué? Lo mastican, pero nadie ya lo quiere tragar. Es duro. A María Cela Álvarez le dicen cocina leña. ¿Por qué? Puede estar viejita, pero calienta. Sí. A Alemacía le dicen cuidador de hipódromo. ¿Por qué? Saca a pasear a la yegua, pero no la monta. A la tora le dicen el dragón. ¿Por qué? A ver que abre la boca, es a quemar a alguien. Sí. A Meli Alcántara le dicen fruta de plástico. ¿Por qué? Dicen que no va a madurar nunca. No, no, no. No, no. Nuestro amigo Philly Rodríguez le dicen el gusano ansioso. ¿Por qué? No ve la hora de convertirse en mariposón. Ay. Y aquí hay otro. A darle importe le dicen topollillo. ¿Por qué? Pero no sabe quién es que lo mueve. Ahora sí, vamos. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más del mañanero. Bye. Chau. Chau.